Bendito en su nombre Dios Con esta alabanza Padre Te tratamos con todo nuestro corazón En esta hora Padre Aleluya Yo viviré para amarte Yo viviré para amarte Yo viviré para cantarte Mi bendito Jesús La Biblia no dice San Juan Catorce Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Nadie viene al Padre Si no es por mí Amigo, tú que estás en este mundo Lamentándole el amor de Dios Él te quiere Si es feliz Amigo, tú que estás en este mundo Lamentándole el amor de Dios Él te ama Quiere, seas feliz Aleluya Así es amigo Tú que me estás escuchando en este momento El Señor te está llamando Él te ama Venga a los pies de Cristo Mi amigo Aleluya Yo viviré para amarte Yo viviré para amarte Yo viviré para cantarte Mi bendito Jesús La Biblia no dice San Juan Catorce Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Nadie viene al Padre Si no es por mí Amigo, tú que estás en este mundo Lamentándole el amor de Dios Él te ama Quiere, seas feliz Amigo, tú que estás en este mundo Lamentándole el amor de Dios Él te ama Quiere, seas feliz Ancien Ancien Señor Yo viviré cantando tu nombre Señor Mientras pide que tú me das Padre Juntamente con mi grupo Con un par de luz Adorando tu nombre Diferente al su hogar Ayúdame pues Amo Adorando tu nombre Amo Mientras pide que tú me dasuger Mientras pide que tú me das Federa Gracias.